Para proteger los derechos estipulados en la constitución política se han establecido diferentes tipos de sanciones entre los que están prisión, multas y destitución de cargos a quienes incurran en conductas que atenten contra el ejercicio y control político. Todos estos delitos con todas sus consecuencias, estamos hablando de que las penas obsilan entre los 4 y 10 años aproximadamente. Evite ser víctima de conductas catalogadas como delitos o faltas electorales, violación del secreto del voto, constricción de la libertad y de sufragio, incumplimiento de las funciones electorales, entre otras, causantes de penas o sanciones. En esta época de elecciones se crea la Uriel, que es quien recibe toda la parte de delitos electorales, es a quien se debe dirigir la persona que está siendo objeto de un delito de estos. El próximo 30 de mayo vote a conciencia, es un deber y un derecho de todos los colombianos, no venda su voto, no permita que compren su libertad. El próximo 30 de mayo vote a conciencia, es un deber y un derecho de todos los colombianos.